Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, B. Si quieres comprar algún artículo de BTS, te dejo un link para que puedas comprar lo que quieras en la descripción. Y estas son 18 ocasiones en las que los profesionales hicieron Photoshop a los idols del K-pop y fallaron. El Photoshop se ha convertido en una herramienta útil para los fotógrafos y pueden producir excelentes fotos terminadas. Pero todos hemos visto algunas fotos realmente malas que te dejan preguntándote ¿qué diablos pasó? Y desafortunadamente los idols del K-pop han visto una buena cantidad de estos horrendos pero divertidos fracasos. Uno, cuando a Nine Muses les faltaban algunas piernas. No estamos seguros si simplemente no contaban con nadie que cortara sus piernas o simplemente no se dieron cuenta. Pero en esta imagen definitivamente les faltaban algunos de los apéndices de los miembros. E incluso si considera que un par podía estar escondiendo detrás de otro miembro, eso todavía no representa a una pierna. Dos, cuando faltaban los lunares de Mina y Cheyong de Twice. Si bien podría haber sido maquillaje, otras fotos en Hair Shaker con las chicas muestran sus marcas de belleza distintivas. Parece que alguien decidió mantener a los ones en alerta. Tres, el momento en el que Ciel creció con un pie extra. Las chicas de 21 se tomaron algunas fotos asombrosas para su primer álbum. Desafortunadamente alguien no prestó demasiada atención en esta foto de Ciel porque ahora tiene un tercer pie completo con esmalte de uñas y zapatos. Cuatro, esta gran sorpresa para los fans de día. Todo parece completamente normal en esta foto a primera vista. Hasta que te acercas a Eons y te das cuenta de la mano extra fantasma. A la vez que Taehyung de Girls' Generation tuvo un amigo más invisible. Una mano espeluznante en el cartel de día y la mano separada en el hombro de Taehyung. Seis, la vez que a Hany de EXID le creció un dedo más. Todo fue normal para este póster promocional. Y luego está el segundo en el que Hany de repente tiene seis dedos. Siete, la vez que al ex miembro de Wonder Girls, Helim, le redujeron la cintura. No es que ya no estuviera increíblemente esbelta, pero su sombra y su silueta están suficientemente fuera de lugar como para hacernos la pregunta de quién hizo esto. Ocho, cuando las piernas de Infinite eran súper largas. Infinite tiene unas piernas largas, pero estamos bastante seguros de que no son como las muestran en esta foto. Nueve, acabando impecable de Elsie Knight. Puede que estés obsesionado con los conceptos interesantes y exagerados de los chicos, pero al examinar más de cerca estas fotos, sus rostros están tan borrosos a la perfección que no parecen ni siquiera idols reales. Diez, el exintegrante de Super Junior, Hany, tiene el brazo más largo de la historia. Para llegar a donde está colocado el brazo, tendría que ser ridículamente largo. Once, cuando Nikum de 2PM perdió su ombligo. ¿Se dan cuenta de que todo el mundo tiene derecho a tener un ombligo? Entonces, ¿por qué quitarse a la Nikum? Doce, cuando RJ de New S perdió un tobillo. Como se puede ver en la alfombra, se ve un tobillo, aunque es un poco extraño. Trece, cuando G-Dragon de Big Bang también perdió algo. ¿Notas algo en particular que le falta a G-Dragon? Así es, decidieron retocar sus pezones con Photoshop. Cuando IOI alcanzó la misma altura, los fanáticos pensaron que era gracioso que alguien pensara que todas las miembras deberían tener exactamente la misma altura. Quince, cuando Wozzy de Seventeen de repente se convirtió en un gigante. ¿Alguien más está confundido y un poco aterrorizado por el repentino gigante Wozzyn? Dieciséis, cuando Timing de Shiny dominó el arte de la levitación. ¿Está claramente detrás de ellos, excepto que dónde están sus piernas? Diecisiete, cuando Hugh de Biggs de repente le creció un tercer brazo. Hay un par de cosas diferentes en esta foto, pero el tercer brazo de Hugh se lleva la palma. Podría ser el brazo de Leo, pero incluso entonces hay algunos problemas graves con la forma en la que se sostiene la mano. Dieciocho, cuando nadie estaba realmente seguro si se trataba de Wojoon de 2PM. No, de verdad es él. Bonus, cuando G-Dragon y Taehyung de Big Bang se renovaron un poco como fans. Su cabello ciertamente hizo volar la imaginación de alguien y todos fuimos bendecidos con estas divertidas fotos. ¿Y BTS y Lil Nas X podrían tener una nueva colaboración? En la última edición de la gala musical, los fans de BTS pudieron ver a los idols sobre el escenario como parte de un performance especial de la canción, All Time Round, junto a Lil Nas X. El público fue testigo de la increíble combinación entre estos cantantes que unieron sus estilos musicales y mostraron su talento. Aunque ya ha pasado casi un año desde esta inesperada combinación, el momento quedó grabado en la memoria de muchos. Por eso cuando el cantante y rapero estadounidense se reunió con Jimmy Fallon vía online, el conductor le preguntó acerca de los momentos más especiales de esa noche. Y BTS saltó a relucir en la charla. Jimmy Fallon mencionó que posiblemente ese día había sido una locura para el rapero y le preguntó si haría una nueva canción con Bangtan Soyon Dan. Además de que el show que presenta los Grammys, ante lo cual Lil Nas X respondió de manera afirmativa. Cabe mencionar que los rumores de un comeback para BTS ya han comenzado, por lo que Almi se está listando para recibir nuevas pistas y más música. En un futuro podremos escuchar nuevas colaboraciones de los idols, incluida una canción junto a Lil Nas X. ¿Te gustaría que los artistas se reúnan nuevamente? ¿Y BTS prepara su nuevo comeback? BTS inició el año con el pie derecho. Tal vez los artistas de la agencia de Beat Hit comiencen a trabajar en un nuevo proyecto musical. La alineación completa de la agrupación de K-Pop realizó su primera aparición pública del año en la gala número 35 de los Golden Disca Wars con nuevos looks, lo que despertó la curiosidad de Armi de todo el mundo. Armi lució un cabello azul platinado y con un corte juvenil. Junko cambió su cabellera a castaña por un tono rubio. El resto de los artistas apareció con una melena en marrón, café y negro. La ceremonia marcó el regreso de Junki tras una pausa para recuperarse de una cirugía de hombro. En el discurso de agradecimiento por el premio a la mejor canción digital, Namjoon comentó, Pronto volveremos con buena música y estaremos agradecidos si nos esperan con ansias. La transformación de los intérpretes de On no es la única pista de un posible regreso. Una de las colaboraciones musicales de BTS reveló que trabajó en una canción para ellos. Otra pista del posible regreso de los cantantes y raperos la dio David Stewart, uno de los compositores que participó en la creación de Dynamite. El músico tomó su cuenta de Twitter publicando que escribió una nueva canción para BTS y agregó que de verdad es muy buena. El post reportó más de 3 mil likes y miles de interacciones. Los internautas preguntaron por el estilo de la melodía, significado o fecha de lanzamiento. David Stewart no dio más detalles sobre la colaboración. En 2020, Kim Taehyung comentó que organizaría todo para que ARMY disfrute de nueva música y un MV impresionante para un próximo comeback. Recientemente comenzaron los rumores de que los chicos de BTS realizaron una campaña con la empresa de refrescos Coca-Cola. El track de un comercial para Indonesia levantó las sospechas del fandom. ¿Será otro señal de un nuevo álbum? Y Suga de BTS revela su temor. Hace unos meses, Jungi recibió un proceso quirúrgico para tratar su lesión de un hombro que le había causado molestias por años. Sin embargo, eso implicó mantenerse fuera de las promociones de lanzamiento de V y tampoco pudo ser parte de los espectáculos de fin de año que BTS ofreció. Suga no ha perdido contacto con sus fans y suele compartir algunos datos de su día a día, así como la evolución en su recuperación. Pero ahora el rapero apareció nuevamente en televisión. Los fans le dieron la bienvenida tras escuchar el mensaje que este chico compartió. Los chicos de BTS aparecieron en el escenario de los Golden Disca Wars 2021 para recibir el Bon Sang que obtuvieron durante el primer día de la premiación. Varios miembros agradecieron el apoyo de los fans, pero sin duda, ver a Suga junto a ellos trajo un gran número de emociones para ARMY. Durante el discurso del grupo, el nacido en Daegut tomó el micrófono y anunció que finalmente estaba de vuelta, pero admitió que tras dos meses de ausencia sentía que estaba siendo olvidado. Pensé que debería volver lo antes posible. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para no ser olvidado. Aunque los miembros del grupo bromearon sobre este tema, las palabras del chico llegaron al corazón de los ARMY, quienes rápidamente se apoderaron de las tendencias sociales para compartir mensajes en señal de bienvenida para Suga. Es impactante lo efímera que es la fama y cuando escuchas esto piensas que no es cierto, pero muchos grupos, incluso de K-pop, que son relativamente nuevos, después ha caído un poco su fama. Incluso algunos de los grupos que han sido los más famosos en su tiempo, es decir, el grupo más famoso, ha caído un poco en el olvido. ¿Piensas que le podría pasar esto a Suga o a los chicos de BTS? Sin duda Suga experimentó esto en carne propia. Seguramente ya no recibía tantos mensajes como antes y no estaba tanto en tendencias. Creo que lo comprendo más o menos.